Quique Hernández, asesor de imagen, relató cómo el novio de la actriz lo acusó de robo y, después, lo secuestró y no pudo comprobar sus acusaciones. Mariano Martínez, novio de Livia Brito, fue denunciado por presunto secuestro. El asesor de imagen Enrique Hernández, la víctima, dio a conocer que los hechos habrían sucedido el pasado junio en casa del influencer y entrenador. Este 7 de julio Enrique Quique Hernández compartió, a través de sus redes sociales, que Mariano Martínez lo secuestró días después de haberlo conocido. Según explicó Hernández, el 10 de junio el acusado lo contactó para conocer su trabajo, con la posibilidad de colaborar con él, por lo que aceptó con la esperanza de poder acercarse a Livia Brito. Acordaron reunirse días después en la casa del entrenador, el martes 14. La reunión habría sido como se esperaba, sin ningún percance. Pero al día siguiente el novio de la actriz le llamó para hacerle saber que no encontraba un bolso y lo citó en su oficina para que revisaran juntos los vídeos de las cámaras de seguridad, en donde se vería como supuestamente Hernández habría robado la bolsa. En el momento en que se reunieron para comprobar lo que las cámaras de seguridad había registrado, se encontró con Martínez y un sujeto que sería su primo. Luego de que entraron los tres al departamento que sería la oficina fue que lo habrían amarrado y amenazando. Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras. Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba, ¿dónde está el vídeo? Paréntesis que abre paréntesis que cierra. El Martínez se fue y me quedé con el supuesto primo, este supuesto primo sacó un cuchillo y estuvo todo el rato amedrentándome, me pasaba el cuchillo por la cara, me pasaba el cuchillo. El Martínez se fue y me quedé con el cuchillo. El Martínez se fue y me quedé con el cuchillo. El Martínez se fue y me quedé con el cuchillo.